Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, les quiero compartir este rímel que compré que es de efecto volumen 5D de la línea de Zara Dice, es este. La verdad yo ya tenía muchas ganas de usarlo, se lo vi el video de esta chica que tiene también su canal y me llamó muchísimo la atención y no lo había encontrado y hasta el día de ayer estaba buscando qué podría hacerles de video y me encontré este y me costó de menudeo 35 pesos, mayoreo 25. Entonces, pues vamos a usarlo, este, ya saben que yo casi no tengo pestañas, me las voy a enchinar un poquito y vamos a ver qué tal. Ahorita me las voy a enchinar poquito, poquito nada más. Poquito, poquito. Ya saben que yo siempre uso los rímel de sin más maquillaje, únicamente me sombríe un poquito lo que es la ceja, traigo un labial muy muy nude y un poquito de rubor. Huele riquísimo, vean el cepillito súper delgadito, vamos a ver qué tal. Yo en lo personal, no lo digo por este cepillo, pero a mí en lo personal me encantan los cepillos que están gruesos y casi es muy raro que yo use este tipo de cepillo delgadito, pero bueno, pues yo tenía ganas de usarlo y pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, pero ya tenía un buen buscándolo. Bueno, vamos a poner. Yo lo que quiero es que me las alargue. Ya saben que. Tengo muy poquita pestaña, vean qué padre. Ahí se ve, vean, ahí se ve un poco. Si se alcanza a ver y es la primera pasada que nos aplicamos. Me voy a poner en mi otro ojito. Ahí está. Ya saben que soy un poquito más, como que no me alcanzo a maquillar mucho de este lado, de mi lado izquierdo. ¿Cómo luego, luego te puede cambiar la mirada en el hecho de que uses tu rímel? Ya me pinté aquí. No esperé. Bueno, ahora me voy a poner segunda aplicación. Te la separa, realmente este cepillito te separa tus pestañitas. Vean, qué bonito. Vean, qué bonito. La verdad me gustó. Me gustó. A mí me gusta que se me alarguen y que se me hagan, este. Vean, como me estoy poniéndole más ganas a este lado, vean. Que este, este, la verdad no. Se me dificulta mucho siempre estarme maquillando mi lado izquierdo. Pero vamos por la segunda en el lado izquierdo. Vean, ¿saben qué me gustó? Que me la separa, no se hace bolitas. Ay, qué bonito. A ver, unos ojitos. Qué bonito se ve. Qué bonito, la verdad. Por ahí ya me, ahorita ya al último me despinto todo lo que estoy aplicando de más. Pero vean, qué bonito. Como siempre lo he dicho, cómo te cambia la mirada, te hace más alegre, más coqueta los ojos. Y la verdad, este rímel está súper padre. Te las separa, te las alarga. Y, pues ya pasé mi, el reto de mis cepillitos delgaditos. Me voy a poner tercera puesta, aplicación, más bien. Me gusta cómo huele. Y yo siempre he dicho que no soy una experta en el maquillaje, pero no me gusta quedarme con ganas de probar algunos cosméticos, rímel, etc. Entonces, pues aquí está la prueba de que, pues gracias a Dios que encontré este rímel que ya lo andaba, busque, 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 hasta que lo encontré. Y la verdad, este, valió la pena porque así no me quedo con ganas de haberlo probado, de seguir usándolo. Ya saben que yo no soy mucho de maquillarme, pero mi hija me estaba pidiendo rímel. Así que ya les hice el video, entonces, pues se lo voy a regalar. Permítanme despintarme y ahorita regreso. Naturalitos aquí con mi crema, así que no traigo nada, nada de maquillaje, únicamente usé un poquito de rubor para no verme tan, pues tan natural. Aquí fue donde me... Y vean naturalitos mis ojos. Vean qué bonito. La verdad, me encantó. A lo mejor no se puede distinguir mucho en la cámara, pero me gusta. De hecho, ahorita me voy a tomar unas fotos, me las alargó, me las, me las enchino más de lo que yo, yo me las enchiné muy poco, me las levantó, ay no sé, me encantó la verdad. Así que ya no me quedo con ganas de que, ay yo quería el rímel de Sara Dice y bueno, a ella ya se lo había visto en su canal, en otras chicas también que hicieron el... Este, también hicieron video con el rímel y bueno, pues es este, la verdad me costó treinta y cinco pesos. Estaba escuchando que en México está mucho más barato, pero bueno, no importa, el chiste es que ya lo usé y bueno, me guío más por este porque a este no le eché muchas ganas. Ya saben que soy media torpe con... al maquillarme mi lado izquierdo, pero bueno, así. La verdad me encantó, luego, luego yo me doy cuenta en mis ojos porque siempre se me ven tristes y bueno, ya las chicas que son unas expertas en sombras, en sus delineados, ¿no? Pues mis respetos, la verdad, ya saben que yo siempre hago mis videos muy, muy sencillos, pero no me quedo con las ganas de probar el producto. Ahí es mi silla, lo que se escucha. Y bueno, naturalitos, pues ahí está el rímel de Sara Dice, volumen 5D. Y la verdad, sí me gustó muchísimo, vale la pena, entonces se lo voy a regalar a mi hija. Y bueno, pues por hoy... Ah, y bueno, si lo llega a ver Sara, pues un saludo y la verdad, pues muchas felicidades por su rímel. La verdad, sí, vale muchísimo la pena. Y bueno, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. ¡Gracias por ver el video!